Sí, tengan ustedes unos muy buenos días y un saludo más especial a la mesa de trabajo. Secretario, siguen las quejas por los malos servicios en materia de las órdenes, las citas médicas, los medicamentos, las EPS no los están entregando, pero un caso aberrante que conocimos es que una señora está en la clínica Valle, perdón, la clínica Imbanaco, Ofelia Jaramillo, deben trasladarlo para una operación en el Valle de Lili, ya ha pagado más de 15 millones de pesos de su bolsillo siendo atendida por la nueva EPS y no hay poder humano que la trasladen para una operación. Es delicado lo que está pasando en general con los pacientes. Sí, a ver, al demás, desconozco ese caso. Nosotros tenemos la descensoría del paciente, que es una oficina con 25 funcionarios que nos encargamos todos los días, 24 horas, gestionando problemas de los pacientes con sus EPS. Tenemos una posibilidad de gestión del 70%, o sea, quiere decir que el 100% de las quejas que nos llegan resolvemos el 70%. Yo personalmente desconozco ese caso, pero internamente si me pueden dar el teléfono, me pueden dar los datos de la señora, nosotros tenemos equipo para llamarla, revisar si realmente le asiste la razón a la señora, y lo más importante, podremos ir a Imbanaco y constatar de primera mano qué es lo que está pasando con la señora y ayudarle con su gestión. Eso es lo que hacemos todos los días, Aldemar. Internamente le estaremos enviando la información, por supuesto, pero qué hacer con esa interminable cola que hace la gente para unos medicamentos, para unas citas y cuando llaman, no, no tenemos convenio. No, a ver, nosotros elaboramos, digamos, un ranking, como un estado del arte de lo que tiene que ver con las atenciones pendientes. Informamos a la Secretaría de Salud Departamental, a la Superintendencia de Salud, para que, digamos, medianamente exista un registro de lo que está sucediendo. Desafortunadamente, las Secretarías de Salud Municipales en todo Colombia no tienen dientes contra las EPS, salvo que documenten alguna anomalía en el tema de incumplimiento de su funcionamiento, pero de resto es muy poco lo que se puede hacer, pero no nos quedamos ahí en la quejadera, sino que presionamos, denunciamos, documentamos, y pues esto es lo que hace que en Cali medianamente se solucione el tema. Hay otras situaciones más grandes en el resto del país, pero pues eso es lo que hacemos, Aldemar. La verdad, difícil la situación, no tenemos el estado ideal, pero tampoco los pacientes en Cali están, pues, sin nadie quien les ayude ni que tengan a dónde no ir. Secretario, muchas gracias, feliz día. Bueno, no, a ustedes, Aldemar, por el espacio, muchas gracias. Le enviaremos a su correo interno, le enviaremos la información de la paciente en la clínica Imbanaco. Ocho de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Las noticias judiciales hay que...